Ahora, por la calle Manuel Ugarte, cruzando avenida Kramer, en el barrio Belgrano, nos dirigimos a la avenida más emblemática, de la batería más emblemática, junto con Álvarez Tomás, es la misma avenida Kramer, que surca este barrio que es la más comercial, la más grande, avenida Cabildo, por Manuel Ugarte, ¿sí? Calle Moldes. La ciclovía de la calle Amenábar. Observen, observen, observen. Y llegamos a Cabildo. Y la estación del metrobús se llama Ugarte. Acá para cruzar, tendríamos que hacer una maniobra. Bueno, nada. Roosevelt. Estamos en Cabildo, así que paciencia. Sí. Ahí vamos. Retomamos Cabildo. Uno de los, de tantos cines malogrados. La estación Congreso de Tucumán. Cines cerrados que se los ha llevado la pandemia en Belgrano. Yo ahora voy a agarrar Congreso. Y voy a seguir bajando por esta calle. Ahí vamos. Esta es la zona más comercial de Belgrano, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Aquí está. Ciclo Vida de la Calle Cuba Calle Arcos Distinguida Calle Arcos Muy oscuro porque hay muchos árboles Entonces hacen como una especie de carpa Que no pasa la luz En verano esto es buenísimo Acá no tenemos cruces Pero bueno, estamos recorriendo el barrio de Belgrano Saliendo de los típicos caminos Que uno siempre hace Por Libertador, por Javi Vamos a seguir en otro video Así que suscríbanse al canal Para tener más novedades cuando publique Y me ayudan de paso a publicar Hacer videos, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!